El día de hoy, mientras que estaba acostado en mi cama, me puse a pensar y dije, ¿por qué no exploto mi PC? Y sí, me dije, ¿cuál es la manera más fácil de explotar mi PC? No es con juegos artificiales, sino que con mil TNTs en Minecraft o más TNTs. Mientras que ustedes están viendo este video acá, no sé si ya hemos llegado a los dos mil suscriptores, pero miren, somos mil novecientos noventa y tres suscriptores, son las once y doce de la noche. Bueno gente, si les gusta este video, dejen su like, suscríbanse para una segunda parte. Por otro lado gente, quiero invitarlos a todos, si todavía no me siguen en mi canal de Twitch, voy a empezar a transmitir ahora sí en mi canal de Twitch, el link de mi canal de Twitch está en la descripción, así que, sin nada más que decir, vaya y síganme, porque ya no voy a estar haciendo mis directos y toda la cosa, meterle rico, pasarla bien chill chill un ratico, así que síganme en Twitch. Chao, chao. Y listo gente, como pueden ver, ya estamos aquí en Minecraft, ok. Ahí como pueden ver, creo que hay ciento setenta, ciento ochenta. FPS, no sé si son los que están ahí, no veintinuevo, no sé, pero bueno, la verdad, no soy un crack de Minecraft, ok. Vamos a proceder a poner solo una TNT. Bueno, listo gente, vamos a probar solo con una dinamita, probarla aquí y a ver a cuánto FPS va, ok. A ver, listo, aquí vamos. Ok, no, no, ni mucho, no sé ni nada, nada. Y ahora vamos a proceder a poner mil, entonces esto va de una. Mil, después diez mil y después veintisiete mil. Con este comando que yo voy a poner aquí a continuación, esto me va a poner mil TNTs, así de un solo coñazo, la una, la dos, a las tres. Mira, ahí está. Mil TNTs, acá hay mil. Vamos a ver qué hace mil TNTs, a ver. Ok, vamos. Aquí vamos. Vamos. A ver si se crasheó el huevo. Ok. No se crasheó para nada, solo me impulsó para arriba y ve, ve este cráter que hice, ve este cráter, o sea, hice esto de nada. Ok, ahora vamos con este otro comando que ustedes ven aquí. Aquí yo puedo generar, generar, perdón, ocho mil bloques, o sea, ocho mil TNTs. A ver, a la cuenta de uno, dos, tres. Aquí está, mira. Aquí hay ocho mil TNTs, gente. Aquí ocho mil. Ocho K. Listo, la cuenta de uno, dos, tres. Aquí está, se fue, se fue. Mira el FPS. ¡Oh, la bestia! ¡Oh, my God! Creo que llegó ocho FPS, fue lo mismo que vi. Pero vamos a ver. Ahora vamos con 27 mil TNTs, gente. Así que, bueno, 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 aquí es donde se viene lo bueno. Vamos a ver si el juego se crachea, ¿ok? Y pero esto no tiene tarjeta gráfica, ¿ok? Así que con este comando que vamos a poner aquí, se van a generar el 27 mil TNTs. A la cuenta de uno, dos, tres. Ahí está, miren. 27 mil TNTs, amigos. Aquí está, mírenlo. Bueno, amigos, ya que tenemos las 27 mil TNTs y hay unas cuantas acá, vejitas. Vamos a proceder a reventar esto, ¿ok? Ok, si la verdad mi PC se estrellan, no pasa nada. Se fue, se fue. A la de Dios. A la de Dios. Dios mío. Cero FPS. Ay, se quedó grachada. ¿Estás bien, PC? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué está pasando aquí? Hermano. Mira ese montón de cosas de esto, de TNTs. Y PC no hace señales de vida. Acaba. What the fuck, hermano. ¿Qué? Pero como sigue reventando Ya ¿Qué acabo de hacer? Y todavía sigue explotando más cosas Impresionante ¿Y esto que quedó acá? ¿Este agujero negro qué? Hermano, ¿cómo que todavía sigue? ¿Todavía sigue? ¡A la burger! ¿Qué? Siento que los sueños se me van a reventar No, no más Ya, se acabó Se acabó Se acabó Esto es lo que pasa Si explotas 36.000 TNTs en Minecraft Esto es lo que pasa La verdad es que el PC se me crachó Y eso que los gráficos Todos están al máximo Y toda la cosa Qué loco, ¿no? Qué loco Yo nunca pensé que el Minecraft Me iba a crachear mi computador Pero me haces sorprendido Minecraft Me haces sorprendido ¡Suscríbete al canal!